La subsecretaría de la producción del municipio de Maipú, conjuntamente con Secaín, Colonia Ortiz Basualdo, Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado, programa Pro Huerta, organizaron un curso de elaboración de marmeladas y conservas a nivel familiar de la cual participaron los jóvenes del programa Envión e interesados en general. Bueno, esta es una idea que partió ya hace unos años, con la idea de hacer un lugar, una cocina comunitaria dentro del área municipal como para que se puedan desarrollar todo tipo de cursos de manipulación de alimentos, la parte de elaboración de conservas, etc. También en ese momento se pensó hacerlo en conjunto, que acá está presente Liliana, con Envión, con el nombre de Envión Productivo, que era un proyectito de todo el esquema, que era la idea de que los chicos aprendan la cultura de hacer huertas, y con esa huerta dan un valor agregado con la conservación de esos alimentos. Para eso convocamos a Dinta, a Julio Pertinali también, para que en conjunto tratemos de que esa cultura no se abandone. Sí, la idea del curso este es que la gente pueda conservar la verdura que saca de la huerta, o las frutas cuando tiene frutales, y poder conservarlas todo el año, porque todos sabemos que la producción de huerta y de frutales es estacional. Entonces nos pasa que tenemos toda la producción concentrada en un mes o dos, terminamos regalando a las familias, a los vecinos, que está bárbaro, pero también podemos aprovechar, por ejemplo, los tomates o algunas de las verduras, para envasarlas y tener todo el año disponibles. Entonces la idea es explicar cómo se hace eso, siempre en condiciones de seguridad, de inocuidad y no tener ningún tipo de riesgo de intoxicación. Bueno, Liliana, comentame un poquito cuál es la parte que te tocaba. Bueno, nosotros estamos trayendo hoy a los chicos, porque justamente una de las ideas es hacer la huerta, y como decía Julia, bueno, mantener esa cultura, y decía Jorge, ¿no? Esa cultura del envase que uno que tiene la edad que tiene, lo hacíamos en la familia, o sea, de la huerta, se envasaba, y también aprovechar la época de baja de los alimentos, el que no tiene huerta, ¿no? O sea, está barato el tomate, agarrar tomate, y queremos eso inculcarle a los chicos. Y bueno, lo hemos estado charlando, lo hemos estado hablando, porque no sabían que eran los picles, y vamos a ver, bueno, hoy lo vamos a hacer, ellos están entusiasmados en aprender, y que también ellos sean un poco divulgadores de esto en sus familias, porque la idea sería continuarlo después nosotros en nuestra sede de envión, y bueno, y hacer nuestra huerta, que es el próximo proyecto que tenemos. Sí, comenzaremos por la parte de envión, que se hace en la capilla, que ya se está acomodando para hacer ese tipo. Y el quebromontología también ha colaborado en el diseño de todo esto, para que sirva como lugar para hacer productos alimentarios, que tenga aprobación para poder venderlos después de una feria, o que la gente lo pueda consumir tranquilo. Lo más importante de esto es, como decía Julia, tratar de conservar los alimentos y que no nos generen enfermedades, que bueno, nos puede llegar de unos síntomas, desde una gastroenteritis hasta por ahí llegar a una muerte, como en un botulismo. Así que está bueno de poder hacer estos cursos, de que la gente sepa, porque es muy común que la gente en su casa haga una conserva, pero por ahí no sabe cómo se deben lavar los frascos, cómo estribizar las verduras. Así que está bueno en este curso poder aprender sobre eso.